Docentes del Instituto José Dolores Moscote denunciaron varias irregularidades en este centro educativo, entre ellas el corte del suministro eléctrico. Vamos hasta nuestra sala de redacción con nuestra colega Belsis Binda, que tiene los detalles. Belsis, buenas tardes. Buenas tardes, Adair. Así es, más temprano conversamos con el profesor Diogenes Sánchez, quien nos dio detalles de la situación que ocurrió el día de hoy en horas más tempranas con relación a ese corte de luz que se dio en este Instituto José Dolores Moscote. Él aseguraba que es una situación que no se esperaban, no obstante, en horas de la tarde se resolvió esta situación. Sin embargo, se hicieron otras denuncias que tienen que ver con la infraestructura de este centro educativo que hasta el momento está totalmente deteriorado. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el profesor y también imágenes donde se muestra cómo está este centro educativo. ¿Cómo es posible que una institución tan importante como tiene que ver con la educación de este país se le corte de manera abrupta el sistema de energía que prácticamente provocó que los estudiantes no pudieran dar clase porque no tenían luz y no tenían aire acondicionado en salones que realmente no reúnen las condiciones para dar clase sin aire acondicionado? En fin, es una situación que nosotros queremos denunciar, pero aquí la gran responsabilidad es del gobierno nacional que tiene que velar por garantizar las condiciones óptimas del proceso de enseñanza. ¿Cómo es posible que la educación iba a ser la estrella de este gobierno y realmente ha sido un estrellato que se ha dado el gobierno con el problema educativo? Mire, igualmente en el Instituto José Dolores Moscote se aprobó la construcción de un muro perimetral por 1.7 millones de dólares. La empresa inició las obras de construcción, sin embargo, hace dos meses las interrumpió porque señalan de que el gobierno no le ha pagado tan bien a la empresa. Esto ha provocado que el día de ayer, en horas de la noche, nuevamente hurtaran una juez de zinc que cubría parte de la cerca perimetral del colegio, lo que hace vulnerable a la escuela. Hoy precisamente hubo una reunión para pedirle a algunas personas que se quedaran en la noche y evitar que malhechores entrasen al colegio y pudieran destruir cosas que hemos venido adquiriendo con mucho esfuerzo en el centro escolar. La verdad, dos meses la empresa se ha ido y no hemos tenido respuesta concreta por parte del Ministerio de Educación. Bien, así es. Ese es el panorama que se presenta en el colegio José Dolores Moscote, pues la denuncia que ha presentado el profesor Diógenes Sánchez, que va directo al Ministerio de Educación para que se tomen cartas en el asunto y también agrega que el gimnasio de este plantel está también abandonado desde hace siete años, pues también es algo que preocupa a los docentes de esta escuela. La información ha de ir lo que ha acontecido más temprano en Ciudad Capital.